Noticias Caracol Digital Las FARC dicen que no pagarán un solo día de cárcel A la expectativa continúa la mediación de la Cruz Roja Internacional Que se desplazó a la provincia de Ocaña en norte de Santander Para iniciar los acercamientos con la guerrilla del ELN Con miras a la liberación de los cuatro geólogos secuestrados en zona rural del municipio de El Carmen Ingeo Minas y colegas de los contratistas hacen un llamado para que los trabajadores sean liberados Se reanudan las conversaciones después de ocho días de paro camionero en Antioquia Caldas, Nariño, Casanares, Risaralda y Putumayo Hoy se reanudan las conversaciones con el Ministerio de Transporte Según la Asociación de Empresas Transportadoras El paro ya deja pérdidas que pasan los 87 mil millones de pesos Actividad en la San Martín Con la interventoría del Ministerio de Educación y un nuevo plenium, directivo Hoy se reabren los programas de educación a distancia en la Fundación Universitaria San Martín Administración de Empresas, Ingeniería de Sistemas y Contaduría Pública Serán atendidos en las sedes principales de las ciudades del país El 14 de marzo se dará apertura a otros programas presenciales Ha generado más noticias la despedida de José Mujica O Pepe Mujica, como lo llaman de cariño En la presidencia de Uruguay Que la posesión de Tabaré Vázquez Con un emotivo abrazo y con mucha alegría Se fue el hombre que será recordado por su sencillez Su austeridad por entregar parte de su sueldo a los más pobres Y haber legalizado la marihuana en su país Dice que espera regresar en el 2021 Si su salud se lo permite Además llegó con su famoso escarabajo Su Fossbagger Hasta aquí Noticias Caracol Digital Que tengan todos una feliz mañana